Pregunte a la doctora estúpido. Es hora de pregunte a la doctora estúpido, con su anfitriona, la doctora estúpido. Hola, ¿cómo están amigos? Doctora, aquí hay una carta de Billy de Estado de Kansas, y él pregunta, Querida doctora estúpido, ¿por qué tengo que ir a la escuela? Es una buena pregunta amigo, será mejor que me ponga mi casco estúpido metopatentado. Preparado para activar. Bueno, la respuesta es muy simple, la razón es porque, tus padres son ancianos, y cuando estás en la escuela se quitan sus pieles humanas y comen pelusa. Gracias doctora estúpido. Ya no soportamos más. ¿Qué le pasó amor, regreso tu alergia? Estas malditas chinches están encima de mí, son millones y nos están volviendo locos, ya hemos fumigado la casa y cada vez que hacemos con nuestra hija y su niña ardilla vuelven a traer más chiches. Si estas dos chamacas vuelven a traer más chinches los voy a echar a la calle para siempre. ¿Escuchaste eso? ¿Nos van a demorar después? Si, tenemos que deshacernos de esas chinches o vivir el resto de nuestras vidas. ¿Alguna idea? Tal vez las ignoremos, ellos se irían. Son chinches idiota. Chinches. Todo lo que hacen es reproducirse e infestarlo todo, y si los ignoramos pueden haber un millón de ellas. ¿Qué haremos ahorita mismo? No queremos estar afuera, no volveremos a ver más Disney Channel nunca. En eso estoy pensando, químicos. Una guerra de productos químicos, con eso acabaremos más rápido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Oye, oye dije que sin mayonesa, queremos crema ácida y café molido en esta cosa. Soy una chinche no un mesero de comida internacional entiende. Sí, crema ácida y café molido, enseguida viene, así tenemos que traerles a estos caballeros de lo que quieren. Quiero una pizza y un trago ahora mismo. Bueno, todo es nuestra culpa. You are a bloated, stupid, idiot. Stop it right now, idiot. It's your fault. Oye, ¿qué te parece si usamos algo más de esa cosa? What? Are you crazy? ¿Qué? ¿Está loca? Si volvemos a usar esa cosa las chinches van a crecer aún más. Ahora, al fin llegó mi oportunidad. ¡Ja, ja, ja, ja! Ha, ha, ha! ¡Ja, ja, ja! Eso quiere decir que ya no podemos quedarnos afuera. Cierto, tontuela, nos deshicimos de las chinches. Vamos a limpiar la casa antes que lleguen tus papás. Perdón por las chinches, debemos de regresar, si no nos regañarán. Claro que sí, tenemos que limpiar. Salí, me rastas mi trasero, tengo una chinche. ¿Una chinche? ¿Tienes una chinche en tu trasero? Voy a patearte el trasero, la voy a matar. ¡Ja, ja, ja! Tóquen la vuelta, me apasaré. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!